Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de esto que es una nueva video reacción en sonido 3D. Literalmente entonces para esto es necesario que ustedes tengan a la mano sus cascos o tengan en su mano los audífonos para poder escuchar esta experiencia. Necesito que por favor suban todo el volumen a su computador o a sus audífonos para tener una experiencia memorable. Yo voy a pausar tanto el video en lo que es de... tú te pones los audífonos y créeme que si dos veces sin audífonos no lo veas. Espérate hasta que tengas audífonos para poder vivir esta experiencia conmigo. Entonces chicos, voy a pausar el video y volvemos. Estamos listos, creo que ya tenemos estos audífonos a la mano. Y bueno chicos, vamos a escuchar y vamos a poner a vención. ¿Ok? Cierra los ojos. Hoy ganamos, hoy ganamos, hoy ganamos, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Para la pelota, flaco! ¡Para la! ¡Para la! Llegó el día. Llegó el día. ¡Mira el partido que todos estábamos esperando! Silencio, apague eso. El país entero es independiente de ustedes. ¡No podemos defraudarlos! Sí, señor, sí, señor. El equipo titular, bueno, ya saben, eso es de siempre. El único cambio es que en este partido vas a jugar vos. ¿Me estás oyendo? Sí, vos, 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 vos que siempre le pedís al equipo cosas imposibles desde la comodidad de un sofá. Vos, vos que nunca has pisado un campo de fútbol profesional. Hoy, hoy quiero que seas nuestro delantero titular. Pero al primer error, ¡te vas! A partir de este momento, te podemos llamar, yo diría, matador. Y más te vale que actúes como tal. ¡Vamos, matador! ¡Vamos por la gloria! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para la gloria! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para la cancha! ¡Vamos para la cancha! ¡A ganar! ¡Vamos para la cancha! ¿Están preparados? Ya saben, con toda, con toda o sale, papá, sale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Matador, matador! ¿A quién, hermano? ¿A quién? ¡No te quedes parado! ¡Sube, matador! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Ahora sí, matador! ¡Escucha! ¡Estás solo! ¡Vamos! ¿Dónde está fue esto? ¡Ahí está! ¡No! ¡Escucha! ¿Estás bien, matador? ¿Estás bien? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba con todas! ¡Vamos! 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 Abre los ojos y escoge si quieres cobrar el tiro libre o quieres ir a cabecear. Ok, creo que yo voy a ir a lo que sé qué es cobrar el tiro libre porque cabecear no lo sé. Entonces vamos a... Tiro libre. ... ... ... ¡Bien a golazo, golazo matador! ¡Te ganaste a titular! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Te lo dije, matador! ¡Te lo dije! Vos tened mucho talento, sos un crack Bueno, aquí ya me voy, ya me despido Ya me tengo que ir, me queda tardía Ya son las 10 de la noche y ya me tengo que dormir Como les había hecho antes, me estoy enfermando Y estoy teniendo un día de la patada Mi día no estuvo tan bueno porque estoy enfermo Y todavía no tuve el tiempo para Todavía no tuve el tiempo Para Hacer un video, hacer dos videos Chicos, pues yo me despido Hasta la próxima, bye bye